El problema aquí es tu actitud ante la vida. Darwin, tú serás Claire y yo seré la vida. De acuerdo. La vida le está dando un mal rato a Claire. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Intentemos de nuevo, pero con una actitud más proactiva. ¿Viste la diferencia entre pelear con lo que enfrentas o solo lloriquear al re...